¿Qué pasaría si en lugar de rechazar, le abriéramos la puerta a la incomodidad? Espacio incómodo es una invitación a humanizar. Al autocuestionamiento. A la curiosidad. A la vulnerabilidad. Y a la toma de responsabilidad. Hablemos sin juicio. ¿Es posible usar la incomodidad como un medio para la expansión y el crecimiento? Descubrámoslo juntos. Vámonos poniendo cómodos con lo incómodo. Hola a todos. Bienvenidos a este episodio de Espacio incómodo. Y hoy vaya que nos vamos a poner incómodos porque vamos a hablar de la vergüenza. Y pues yo creo que me atrevería a decir que no hay cosa más incómoda que la vergüenza o que está así como en las grandes ligas de lo que podríamos llamar temas incómodos, ¿no? Y me gustaría contarte una historia. Ya he contado otras veces en Espacio incómodo, pero yo crecí en un ambiente ultraconservador. Y a los 20 años viví una violación sexual muy fuerte. Y desde ahí, yo creo que desde siempre, fue muy difícil para mí conectar con mi sexualidad. Y creo que vivimos en un mundo donde la sexualidad está cargada de vergüenza. Y yo volteaba a mi alrededor y escuchaba a la gente hablar y decía, pues estoy mal yo, estoy rota yo. Hay algo que está mal en mí. Y esa sensación de estar rota y mal hizo que explorar y lograr sanar mi sexualidad. Y creo que es algo que he logrado y que me alegra mucho, fuera mucho más difícil. Y cuando empecé a estudiar y a entender qué era la vergüenza, lo que me di cuenta es que justamente lo que yo sentía era muchísima vergüenza, ¿no? Sentía que estaba rota por adentro, que era algo que no podía hacer y que eso me hacía, pues no ser digna de amor y de cariño. Y es interesante, vamos a hablar más ahorita sobre qué es la vergüenza, cómo se nota, pero el antiguo para la vergüenza es hablar de las cosas, ¿no? Es decirlas, es la empatía, la conexión. Y cuando yo pude empezar a hablar, a compartir, a conectar con otras personas sobre lo que sentía, pues es cuando empecé a sanar, ¿no? Esto y la verdad que se los digo alegremente, si eres una persona, hombre, mujer, o en cualquier parte que esté del espectro de género, pues la sexualidad se puede sanar, ¿no? Y también podemos sanar y transformar y transmutar todo eso que nos hace sentir vergüenza, ¿no? Entonces voy a empezar hablando de este libro, que es una cosa bellísima. Yo creo que, no sé, ha de ser de las personas que más mencionamos en el podcast, es Brené Brown. Este es un libro increíble que se llama Daring Greatly. Y mucho de lo que hacemos en Espacio Incómodo está, pues, muy inspirado por el trabajo de ella, ¿no? Y en este libro ella habla sobre la importancia de permitirnos ser vulnerables y de transformarnos. Pero mi parte favorita, así, ¡ah! que amo del libro, es cuando habla de la vergüenza. Y yo creo que he leído este libro, no sé, cinco veces, lo tengo subrayado, tengo notas. O sea, sueño con este libro. Y entonces, pues, sí te lo recomiendo muchísimo. Habla a partir como de la página 56 de la vergüenza, pero échatelo todo. Y entonces, ¿qué es un poco la vergüenza o la definición que da la vergüenza Brené Brown? La vergüenza, y por eso está muy vinculado a nuestro episodio anterior con Adriana, ¿no? Que hablamos de la sombra. La vergüenza son todas esas cosas o historias que todos tenemos adentro de nosotros y que nos hacen sentir que no somos dignos de amor y de cariño y de conexión, sobre todo, ¿no? Entonces, es fácil entender que es la vergüenza si la comparamos con la culpa, ¿no? La culpa es, ¿hice algo malo? Entonces, por ejemplo, yo hace poco tuve como un exabrupto, exabrupto, y me arrepiento de ese exabrupto. Entonces, hice algo malo, ¿no? Tengo un poco de culpa de haber reaccionado de cierta forma, pero no tengo vergüenza, no siento que ese abrupto me haya convertido en algo malo. La vergüenza habla de algo en nuestras raíces, en nuestro interior, en nuestros huesos, que hace que no seamos dignos de ser amados y dignos de amor y de cariño, y sobre todo de conexión. Y la vergüenza es tan fuerte y es tan importante hablar de la vergüenza porque como seres humanos, lo que más buscamos en este plano en la Tierra es el amor y la conexión, ¿no? O sea, lo más importante es la conexión con otros seres humanos. Y si yo tengo todas estas cosas atrás de mí que percibo que me hacen no ser digna o digno o digne de amor y de cariño, y estoy cargando con esta vergüenza, pues estoy en una de las heridas más fuertes de los seres humanos. Hace muchísimo tiempo, y lo pueden buscar, hay como un estudio que enseña que las emociones que sentimos tienen una frecuencia vibratoria, ¿no? La frecuencia más alta es la de la paz o la del amor, no estoy segura, ¿no? Pero la emoción con la frecuencia más, 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 más baja no es el enojo, no es la tristeza, es la vergüenza, ¿no? Porque la vergüenza, si lo notas, es como un ataque hacia ti mismo, es no me siento digno de amor y de cariño. Entonces, creo que algo que es bien importante decir es, todos sentimos vergüenza, o sea, si te estoy diciendo esto, la idea no es de que digas, ¡ay, y yo! No valgo nada, ¿cómo siento vergüenza? No, todos sentimos vergüenza, es parte de ser un ser humano, pero la vergüenza se puede transformar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son de las cosas que más generan vergüenza? Es nuestro cuerpo, cómo nos vemos físicamente, temas económicos, suelen estar como muy, 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 muy vinculados a la vergüenza, nuestra carrera, nuestro vínculo profesional, nuestras relaciones con otras personas, ¿no? Hay como que toda una lista que estaremos compartiendo esta semana en las redes sociales para que puedas ver e indagar más acerca de la vergüenza. Y algo que es muy doloroso para mí ver, y que sí, si te soy súper honesta, se ha convertido como en una bandera de mi vida, y Espacio Incómodo sí nace mucho de este estudio de la vergüenza, ¿no? Porque realmente lo que queremos en Espacio Incómodo es poner los temas que nos avergüenzan sobre la mesa y poder transformarlos es este estudio que existe desde la parte científica de lo que genera vergüenza en hombres y lo que genera vergüenza en mujeres. Y hay una diferencia. Y para los hombres lo que más les genera vergüenza es el no ser fuertes, asertivos, ¿no? Es como una fuente de vergüenza el sentir miedo, el llorar. Y es como si como sociedad creamos una caja donde los hombres tienen que entrar y los hombres no pueden sentir, tienen que ser machos, tienen que atacar, no pueden llorar. Y dentro de esta caja, pues están muy limitados, ¿no? Entonces, imagínense el impacto que tiene vivir en una sociedad donde como hombre no tienes derecho a contactar con la emocionalidad y los sentimientos. Y para mí, cuando lo leí, fue muy impactante porque reflexioné mucho sobre México, ¿no? Y qué pasa en México, pues vemos índices altísimos de violencia de hombres contra mujeres en su mayoría. Y yo me pregunto, y de verdad me lo pregunto seriamente, es si atrás de esa violencia no hay un montón de vergüenza, si atrás de esa violencia no hay un montón de niños, un montón de hombres a los que como sociedad les hemos fallado no permitiéndoles sentir y experimentar todas sus emociones, ¿no? ¿Qué pasaría si a ese hombre violento le permitiéramos llorar, le permitiéramos conectar con la alegría, con el miedo, y dejara de sentir que si es sensible, entonces no es digno de amor y de cariño? Creo que no es algo como, ay, X, es algo bien fundamental. Te voy a contar una historia. Mi papá estuvo muy grave de COVID, a punto de morirse, y lo tuvimos que internar en el hospital. Fue muy fuerte, era el pico de la pandemia. No había lugares en los hospitales, apenas conseguimos. Las ambulancias no vinieron por él porque no podía llegar una ambulancia al hospital porque no sabían si tenía cama. El punto es que lo llevamos con un tanque de oxígeno en el coche, una cosa muy fuerte. Y cuando mi papá entró tenía muchísimo miedo y empezó a decir, tengo miedo, no me dejen entrar. Y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y estaba mi hermano atrás de él y mi hermano gritó como, ¡No llores, papá! Y no lo digo en crítica a mi hermano, mucho menos, pero creo que fue uno de los momentos más dolorosos para todos nosotros. Y fue increíble para mí pensar cómo, como sociedad, a mi hermano nunca se le dio la oportunidad de llorar y de sentir miedo. Y en este momento de enfrentarse a la muerte de mi papá, no podía ni siquiera tolerar que mi papá lo sintiera. Y creo que estos estudios que nos hablan de la vergüenza de género, es muy importante empezar a poner sobre la mesa. Y es muy importante, creo yo, si tú eres hombre, empezar a darte oportunidad de sentir todas estas emociones, de liberarte y de ver que no hay, pues no es una fuente de vergüenza una persona, un hombre que siente, que llora, que tiene miedo. Al contrario, hay muchísimo coraje y fortaleza en eso. Y bueno, vamos al de las mujeres, que qué es lo que genera la vergüenza en las mujeres. Y también es rudísimo. La primera causa de vergüenza hacia las mujeres es nuestro cuerpo. Es cómo se ve nuestro cuerpo. Y yo creo que podemos ir a cualquier lugar, desde modelos hasta personas de cuerpos grandes. Hay como una narrativa interna dentro de las mujeres de atacar nuestro cuerpo. Y eso también me parece bien triste, ¿no? Cómo este vehículo tan hermoso, nuestros brazos, nuestros pies, nuestro caminar, este vehículo que nos permite estar en el mundo, que nos da la vida, esto, tu cuerpo, puede ser fuente de vergüenza. Y yo la verdad creo que no importa cómo se va tu cuerpo, es un milagro y es digno de amor y de cariño, ¿no? Entonces vale la pena cuestionarnos de dónde vienen como todas estas creencias para atacar e ir en contra del cuerpo. Y la otra cosa, que es la segunda causa de vergüenza en mujeres, es la maternidad, ¿ok? Y entonces aquí como que nos atacan a todas. La vergüenza nos ataca a todas. Yo no soy madre y es mucho de, porque si una mujer no es madre a cierta edad, no construyó cierta cosa, pues qué vergüenza, ¿no? Hay una vergüenza en, por ejemplo, en mí sí noto que de pronto hay una vergüenza de, tengo 34 años y no soy madre. Y entonces eso me hará menos mujer. Y si eres madre, pues por no ser la mamá perfecta, ¿no? Y yo te voy a compartir algo, no existen las mamás perfectas. Y yo estoy segura que tú, si eres madre, estás haciendo lo mejor que puedes. Y es increíble. Pero creo que es bien importante voltear a ver y decir, todas estas cosas y todos estos pensamientos y historias vienen de una narrativa de vergüenza, ¿no? Y cacharnos en todo lo que yo me digo que me hace sentir que no soy digna o digno de amor y de conexión, es una historia de vergüenza. Entonces vamos a hablar sobre qué se hace con vergüenza, ¿no? Y la vergüenza tiene tres cosas. La primera es, es universal, todos la sentimos. La segunda es, le gusta mucho el secreto, ¿no? Entonces lo que tiende a pasar con la vergüenza es que, como esto me da pena, se asemeja mucho a la sombra, lo quiero esconder, quiero que nadie lo vea, quiero que nadie se entere. Y entonces a la hora que estamos escondiendo estas cosas, ¿qué hace? Pues la vergüenza toma más fuerza, ¿ok? Entonces cuando tú tienes algo que te genera vergüenza y lo escondes, la vergüenza toma mucho mayor fuerza. Y la tercera es que la forma en la que transmutamos la vergüenza nunca es solos. La vergüenza se transmuta, se cambia a través de poder compartir y a través de la empatía de otro ser humano. Entonces si pensáramos, y esto lo dice mucho René Brown, la vergüenza como una caja de Petri, ¿no? Como dónde voy a crecer este cultivo de la vergüenza. Lo que se necesitaría para crecerlo es la creencia de que esto me hace no ser digno de amor y de cariño y por otro lado, el secreto. Y piensa en todas esas cosas que a ti te duelen porque tenemos mucho y cuánto las tratas de esconder y que no lo vean, que no lo vean. Por eso aquí, si ven el podcast, Fer y yo nos ventilamos todo el tiempo, ¿no? Porque es nuestra forma de poner otro garnito de arena para convertir la vergüenza. Y esa es una de las razones por las que hablamos de temas tan delicados en espacio incómodo y tan abiertamente. Porque es una forma de decir, mira, todo esto que yo tengo, todos estos errores, todos estos defectos, todas estas cosas no luminosas, pues también son parte de mí. Y aunque tenga todas estas cosas, y aunque te lo juro que llames tú a la gente más cercana a mí y te pueden decir mil cosas feas de mí que además probablemente son ciertas, yo sigo siendo una persona digna de amor y de cariño, igual que tú, ¿no? Igual que todos los seres humanos. Entonces, ¿qué cosas son muy importantes saber de la vergüenza? Es esto, es se alimenta en el secreto y en lo escondido. Entonces, vamos a pensar una técnica que pueda ayudar a empezar a trabajar la vergüenza. El primer paso, así como muy, muy importante cuando estamos trabajando con la vergüenza, es reconocerla, ¿ok? Es darte cuenta de la historia y darte cuenta de la historia que te estás contando y ver, ah, este divorcio mío, esto que me hayan corrido el trabajo, esto que viví un agoso sexual o que mi cuerpo se ve de cierta forma o que siento que no me se mueven en las mejores posiciones, ¿no? Que qué mamada eso, pero bueno. O que me cortó esta persona, ¿no? Me rechazó. O que mi jefe me dijo lo otro. O que me acaban de dar una promoción y siento que no soy suficientemente bueno para la promoción. Todas esas son situaciones de vergüenza. Entonces, el chiste o el paso uno es como voltear a ver y decir, wow, ok, esto en particular me genera vergüenza y empezar a ver la historia, ¿no? Hay un ejercicio que a mí me encanta que es la historia que me estoy contando es, ¿no? Siempre nos estamos contando historias y pues siempre podemos cambiar la historia que nos contamos y pues el resultado va a ser bien diferente, ¿no? Si una persona no quiere estar contigo te puedes contar la historia que no vales o te puedes contar la historia de qué bonito el momento que compartieron juntos y cómo lo van a seguir adelante. Y entonces, el tercer paso que es clave es contar tu historia de vergüenza y compartirla a una persona que sea digna de escucharla. Y esto es bien importante, ¿no? Encontrar personas en tu vida y si no las tienes hoy, buscarlas que sean empáticas, que te escuchen, que te acepten como eres y buscar espacios donde podamos compartir lo que nos avergüenza, ¿no? Porque la vergüenza es una emoción social. Se basa en que porque yo soy así no soy digno de amor y de cariño y la única forma en la que podemos transmutar la vergüenza es de nuevo en contextos sociales. Entonces, empezar a fijarnos con quiénes son estas personas con las que sí podría hablar de esto que me avergüenza y compartirlo. Entonces, bueno, pues espero que te apasione o que te guste este tema, que le dediquemos tiempo porque, no sé, a mí sí me parece que la vergüenza es de las cosas que más corroen nuestra capacidad de ser felices, ¿no? El vivir con todas estas cargas de vergüenza, ¿no? Si somos como un diamante, la vergüenza va como despuliendo ese diamante que todos tenemos adentro y también pasan un montón de cosas con la vergüenza. Si tienes vergüenza, es mucho menos probable que te avientes a ser innovador, a hacer proyectos, a mostrarte, a hacer las cosas, ¿no? Yo cuando empecé Espacio Incómodo tuve que, pues, danzar muchísimo con mis demonios de la vergüenza porque, pues, ¿qué van a pensar las personas? ¿Qué van a decir? Si me presento, ya no voy a ser digna de amor y de cariño. Y creo, y de verdad, sí lo creo en mi raíz, que nadie está aquí en esta tierra por una razón aleatoria, ¿no? Como, ¿cuáles eran las probabilidades de que tus papás se conocieran, de que tú estés aquí y que todos venimos a traer algo al mundo? Y muchas veces lo que nos limita a traer o a decir las cosas es la vergüenza. Entonces, bueno, en fin, me gustaría recomendarte mucho este libro, que pienses en la vergüenza en tu vida, que nos platiques, nos compartas, veas, estás listas. Bueno, vamos a estar haciendo contenido alrededor de la vergüenza en Espacio Incómodo y, pues, te lo recomiendo muchísimo. Y, finalmente, tenemos un curso muy padre de estos que tenemos de nuestros cursos que se llama Construyendo Relaciones que Suman. Y si te interesa este tema de la vergüenza, como la vergüenza es una emoción social, pues, este curso te puede encantar. Hablamos muchísimo en este curso de la inteligencia del corazón, ¿no? No sé si lo sabías, pero el corazón manda más información al cerebro que el cerebro al corazón. Entonces, hablamos sobre cómo es nuestra concepción emocional a través del corazón y cómo el corazón tiene una inteligencia que se marca en la energética de nuestras relaciones. Entonces, vamos a hablar de cómo los corazones se comunican. Y esto no es como, ay, Isabel, duendes, unicornios. No, no, no. O sea, nuestros corazones se comunican, ¿no? Entonces, ¿qué sucede como en esta comunicación de nuestros corazones y cómo eso impacta nuestras relaciones? Y después hablamos de muchas de estas herramientas que nos ayudan a construir a profundidad relaciones de amor y de valor, ¿no? Hablamos mucho de la empatía, de la comunicación, de la compasión y de la importancia de los límites. Entonces, si te interesa saber más acerca de la vergüenza, pues, con muchísimo cariño te invitamos a este curso. Y, pues, muchas gracias por escuchar esta cápsula pequeña. Si quieres saber más de la vergüenza, también échate el podcast con Adriana donde hablamos de la sombra porque al final, bueno, la sombra y la vergüenza son bastante similares, ¿va? Muchísimas gracias por escucharnos, gracias por seguir Espacio Incómodo y, pues, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Gracias por acompañarnos y navegar con nosotras la incomodidad. Nos puedes encontrar en nuestras redes y visitando nuestra página espacioincómodo.com, donde podrás conocer los talleres y herramientas que tenemos para compartir contigo. ¡Nos vemos pronto!